Antioquia es el departamento del país con más practicantes de motocross, 250 inscritos oficialmente, pero paradójicamente no cuentan con una organización que los represente. Por eso los deportistas le han pedido a la Liga de Motociclismo que les ayude a organizar los eventos de este año y asimismo lograr conformar un ente que los represente en el futuro. Este domingo se realizará la primera carrera invitacional de motocross de Antioquia en 2020, evento que servirá a los organizadores para enseñar su proyecto que busca conformar una comisión de la disciplina en el departamento. Es darle un renacer, un resurgir al motocross en Antioquia, donde vamos a invitar a pilotos, padres de familia, marcas patrocinadoras. Según Felipe Henao, vocero de este grupo, la creación de un ente que se ponga al frente de las actividades del motocross en Antioquia traerá muchos beneficios a los pilotos. Vamos a tratar de facilitar como comité que los pilotos y los padres de familia tengan la información mucho más clara y también puedan ser apoyados por este comité. Los deportistas ven con buenos ojos esta iniciativa, pues hasta hoy eran ellos mismos los que debían gestionar y organizar competencias y demás actividades propias de un área administrativa. Tener una competencia antes de competir en un nacional y saber cómo los nervios, cómo están preparados los rivales y cómo se va a enfrentar esa primera carrera. En Antioquia actualmente existen cuatro pistas oficiales de motocross y 250 pilotos afiliados. El evento de este domingo es el primero de 14 que están programados este año y se realizará en la pista Road Track de Guarne con la participación de 125 deportistas.